Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo llamado cosas que no deberías hacer en Alemania y en este vídeo les quiero compartir algunas situaciones que se deberían evitar en la calle por ejemplo tirar basuras al suelo, orinar, entregar papelitos de publicidad, pasarse el semáforo cuando aún está en rojo, estas son acciones que te pueden hacer merecedor de una multa. En Alemania está prohibido realizar presentaciones tipo malabares en los semáforos para pedir dinero ya que esto disminuye la atención de los conductores en la vía, así como los lavadores de vidrios en las esquinas ya que sólo es permitido el lavado o aseo de los vehículos en lugares autorizados. En la calle no se observan vendedores ambulantes ya que todo aquel que tenga una tienda o un puesto de venta ya sea en una feria o en un lugar determinado debe contar con un permiso para operar por más pequeño que sea. Por eso en Alemania no se ven personas ambulantes vendiendo por ejemplo bebidas o pasabocas en los parques o en un concierto y tampoco se ven vendiendo camisas, pañoletas y banderas alrededor del estadio cuando hay un partido de fútbol. Muchas tiendas en Alemania exponen sus productos afuera de la tienda sin ningún tipo de supervisión y lo normal es tomar el producto e ingresar al establecimiento y cancelar su valor. Lastimosamente este tipo de acción no es posible realizar actualmente en Colombia porque no falta el que toma el producto pero no lo cancela. De vez en cuando en las calles se ven personas pidiendo dinero y en reportajes hablan que la mayoría de estas personas son extranjeros que son traídos por bandas criminales y que el dinero que obtienen debe ser entregado a ellos y los que piden que en su mayoría son personas ancianas con defectos físicos o con adicciones aceptan este tipo de contratos porque en su país no tienen oportunidades. Muchos alemanes lo saben y por eso no dan dinero a este tipo de personas pero de manera voluntaria hay quienes donan a fundaciones mensualmente entre 5, 10 o 15 euros para causas como ayudar a niños o población vulnerable, personas adultas que no saben escribir, para salvar o rescatar animales, entre otros. Pero en las calles se pueden observar también personas que tocan un instrumento o hacen cualquier tipo de espectáculo. Estas personas deben contar con un permiso para realizar esta actividad ya que de no tenerlo podrían recibir una multa. Espero que te haya gustado este vídeo y si fue así haz clic en me gusta, si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!